El problema es que con este virus no sabíamos nada. El problema es que al principio no sabíamos nada sobre este virus. No sabíamos cuánto tiempo la persona es infecciosa. No sabemos cuánta gente de la que se logra infectar con el virus va a tener sintomatología. No sabemos si podemos muestrear a la población simplemente con mediciones de temperatura corporal y de esa manera hacerles contención a ellos. Y entonces hemos ido aprendiendo. Y entonces este artículo que me facilitaste viene a aportar indicaciones de cómo es que se comporta la epidemia con este nuevo virus. Y entonces ahora sí, al tener un poco más claro cómo se comporta, uno puede inferir cosas que le van a facilitar hacer esos procesos de contención y de control de los brotes a futuro.